Música Y desde la costanera de Concordia que nuevamente está pleno luego del descenso de las aguas vamos a hablar acerca del turismo de la ciudad. Días pasados participamos en los primeros talleres del plan estratégico de turismo. Una excelente iniciativa donde participan diferentes instituciones. Una de ellas la Fundación Paralelo Turístico y prestadores de servicios de Concordia. Diversión Confort Momentos únicos Una experiencia diferente Casinos de Entre Ríos Entretenimiento puro Alex Marinucci, bienvenido una vez más a Paralelo Turístico. ¿Cómo te va? Bien, muy contento con esto que estamos desarrollando ahora que es el plan estratégico de turismo para la ciudad de Concordia. Estamos haciendo un plan hasta el 2025. Esto es algo que realmente para nosotros es muy importante y bueno, y agradezco la responsabilidad que me dan como coordinador de este proyecto. Para que tenga una idea, un plan estratégico tiene la particularidad de fijar objetivos, los cuales tienen que tener una estrategia para llegar a los mismos y para eso es importantísimo que toda la comunidad turística de alguna manera participe. Participe. Porque si todos no están involucrados, esto no tiene razón de ser. Por eso arrancamos, primero que nada, haciendo algo que es muy importante, que es un diagnóstico. Un primer taller que se hizo en el centro de convenciones de nuestra ciudad, en el cual hicimos un diagnóstico de la situación actual de Concordia desde el punto de vista turístico, lo cual más de 40 personas estuvieron desarrollando en 7 mesas diferentes, 7 puntos de vista diferentes de cómo ven el turismo en Concordia hoy en día. Y ese insumo es fundamental para poder empezar a desarrollar una planificación. Y por eso también tratamos de fijarnos una misión y una visión de lo que queremos de acá al 2025 para el turismo de nuestra ciudad. Y esos datos también fueron riquísimos, la gente se involucró mucho, hubieron muchas opiniones y eso es lo lindo porque enriquece justo la discusión. Y por sobre todas las cosas, vimos la pasión que tienen muchísimos de nuestros actores turísticos en lo que tiene que ver con las ganas de que esto avance, ¿no? De que el turismo de Concordia, como digo yo, se ponga los pantalones largos y arranquemos para realmente tener un objetivo claro, conciso, organizado, que todos los esfuerzos de todos los que tienen que ver con el turismo, cuando hablo de todos, hablo de todos los actores, los ciudadanos que son tan importantes, hablo de los hoteles, por supuesto, hablo de los restaurantes, también hablo de lo que es el gobierno. Todos tenemos que estar focalizados en un mismo objetivo y eso es un plan estratégico, ¿no? Para eso, como te decía, soñamos con una visión de lo que queremos de acá al 2025, que sea el turismo de Concordia. Nos fijamos una misión, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que queremos hacer para lograr esos objetivos. Y esto se va a sumar a un nuevo taller, que va a ser en las próximas semanas, el cual va a tener otra particularidad. En vez de hablar, como hablamos en este, de lo que fue la visión, la visión, hicimos un análisis FODA de la fortaleza, las oportunidades, las debilidades que tiene el turismo, también hicimos algo que es muy importante en este diagnóstico, que es la posibilidad de soñar, ¿no? De soñar con algo que queremos, como decía anteriormente, a través de la visión de lo que queremos del turismo. Y eso fue en términos generales. Ahora vamos a ir a términos específicos. Va a haber siete mesas, esas mesas van a trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, para darles un ejemplo, va a haber una mesa que va a trabajar justamente en todo lo que tiene que ver con planificación. Va a haber otra mesa que va a trabajar con todo lo que tiene que ver con comercialización. Va a haber alguna otra mesa que va a trabajar con turismo social. Otro con concientización, otro con recursos humanos, otro con calidad de servicios. En fin, cada mesa va a tener un tema diferente y vamos a trabajar en algo que es muy específico. Como yo siempre digo, y a mis alumnos a veces en la facultad les digo, lo importante es el qué, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer para que sean objetivos realistas, que los podamos hacer de aquí a corto plazo, mediano plazo y quizás largo plazo al 2025. Pero que tengamos un camino claro para recorrer y eso es un poquito lo que es una planificación estratégica, ¿no? Tener un sistematizado este trabajo de aquí al 2025 a través de objetivos claros, realistas y que sean también medibles. Que es otra de las mesas que vamos a tener que va a ser sobre estadísticas, ¿no? Cómo manejamos las estadísticas, tanto los porcentajes de ocupación de los hoteles, como la cantidad de visitantes que tenemos en la ciudad, cómo lo medimos, si lo estamos midiendo bien, etcétera, etcétera. Va a ser un trabajo muy rico, yo creo que la gente que está involucrada en el turismo se va a enganchar y mucho con cada una de las mesas que vamos a trabajar. Y ya te digo, eso nos da lo que le llamamos ideas fuerza, esas ideas que nos van a impulsar a desarrollar planes y programas justamente para lograr esa meta, esos objetivos que nos queremos fijar de acá al 2025. Alex, la verdad que es apasionante el tema y es una especie de cuenta pendiente que tenía la ciudad también. Han pasado muchas gestiones, seguramente con las mejores intenciones, pero bueno, el refrán lo dice, ¿no? O el dicho lo dice, dos cabezas piensan más que una, tres cabezas piensan más que dos. Bueno, había, como dijiste, un número, digamos, aproximado de 40 personas y seguramente van a ser muchos más los que se van a sumar, porque esto realmente se quiere hacer en serio y por ahí hay muchos que están un poco hasta expectantes, porque bueno, muchas veces hemos tenido como la ilusión de que se convocara a los sectores involucrados y bueno, ya ha quedado solamente las ideas. Ahora que esto comenzó a dar sus primeros pasos, seguramente van a comenzar a sumarse. Y está bueno también porque ha habido muchas coincidencias, parece que todos queremos lo mismo, ¿no? Queremos una ciudad realmente grande, con servicios turísticos, lo decimos hasta el cansancio. Nosotros recorremos mucho la región, todas las ciudades tienen gran potencial, pero Concordia particularmente es la ciudad cabecera de la costa del río Uruguay, es la ciudad con mayor cantidad de habitantes, con mayor vida comercial. Y la verdad que también, si miramos, también tiene mayor cantidad de atractivos turísticos, tiene río, tiene lago, es la única ciudad que tiene esas dos particularidades, tiene arroyos, tiene tres complejos termales, o sea, tiene elementos sobrados como para ser una ciudad referente del turismo y todavía nos está costando, la estamos viendo siempre como una ciudad comercial, la gente opta por otros destinos más chicos por ahí que son sinónimo de relax y Concordia también puede ofrecer relax a pesar de ser una ciudad grande y con todos los servicios que implica salir a la noche y encontrar mucho para hacer. El turista está muy exigente, no quiere ir a alojarse por ahí al medio del campo y tener solamente el relax. También a la noche le gusta un poquito de diversión o salir y tener un gran centro comercial para comprar, para llevarse algún recuerdo y eso moviliza mucho la economía. Tal cual, nosotros tenemos, siempre les digo a todos, tenemos un abarico muy interesante, como bien decías, la noche, con los casinos, una oferta gastronómica realmente importantísima que ha crecido mucho en cantidad y en calidad. También a eso le complementamos, como bien decías, los centros termales, con varias ofertas de centros termales dentro de nuestra propia ciudad, porque ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es el objetivo? Y se habló el otro día en la reunión cuando a veces nos íbamos un poquito de tema porque era tan apasionante que la gente a veces tiraba ideas que quizás eran para este próximo taller, pero bueno, ya se iban adelantando un poco. Que Concordia no sea una ciudad de paso de una sola noche, si podemos hacer tantas cosas. Recuerden que el turismo es el conjunto de actividades, yo siempre lo digo. Entonces nosotros lo que le tenemos que dar al turista son muchas actividades para que se queden no un día, dos días, tres días y por qué no más. Entonces la cantidad de días que se quede el turista va a ser beneficioso para todos los concordienses. Surgieron varias cosas en esa primera reunión y bueno, ojalá que podamos potenciarlas, ¿no? Se habló un poco de generar que Concordia sea un centro de distribución, se habló también de generar una especie de incubadora de proyectos, porque bueno, hay mucho por hacer y a veces el privado solo como que se siente en la inmensidad absoluta y se siente un poco acompañado. En cambio, si por ahí, desde el Estado, desde alguna organización, se le ofrece el marco, se lo asesora, se lo ayuda, como pasa en otras ciudades, seguramente vamos a lograr que varias empresas se tienten para hacer paseos por el río, para hacer cabalgatas, para hacer, bueno, muchas cosas que la verdad no podemos creer que no existan en Concordia cuando otras ciudades más chicas la tienen. Pero bueno, a veces vemos tan grande el panorama que no nos animamos a dar el paso, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta interesantísima que es el ente mixto, ¿no? El ENCONTUR, el ente mixto Concordia de Turismo, que tiene la particularidad justo de juntar lo público con lo privado. Esa herramienta la tenemos que utilizar bien. Durante muchísimos años el ENCONTUR a nivel provincial ha sido ejemplo de uno de los pocos entes que funcionaba y funciona. Entonces lo tenemos que pulir, lo tenemos que realmente hacer andar mucho mejor, está andando obviamente, pero tenemos que hacer andar mucho mejor, porque ahí sí vemos, y como bien lo decías, nos dimos cuenta que las coincidencias eran casi totales con respecto a los objetivos que queríamos todos, tanto la parte pública como la parte privada. Pero a veces lo que falta es una coordinación, a veces lo que falta es un marco, a veces lo que falta es motivar a los emprendedores a que hagan y sumen atractivos a la ciudad o posibilidades de recreación, como bien decían las cabalgatas. Tenemos un río hermoso y no tenemos un servicio, por ejemplo, de lanchas o de catamarán para poder pasear por este hermoso río que tenemos. Y bueno, todo eso se puede lograr trabajando en conjunto, lo público con lo privado, y ese va a ser quizás uno de los mayores desafíos que tengamos. Vamos a esperar con ansias esa segunda reunión donde seguramente van a surgir cosas interesantes y donde vamos a lograr aportar cada uno desde su lugar lo mejor para esta ciudad de Concordia que realmente merece ser un importante destino turístico, no solo un lugar de paso, no solo una ciudad comercial como para venir a comprar algo cuando estamos alojados en Federación o en Colón o en alguna ciudad cercana, sino que además también un lugar donde la gente pueda alojarse y desde aquí organizar sus excursiones y aprovechar las posibilidades que nos da en poquitos minutos estar en ciudades cercanas, en la República Oriental del Uruguay y bueno, y Concordia que recupere ese rango que tuvo en algún momento de ser la ciudad líder en la costa del río Uruguay, que lo sigue siendo en cantidad de habitantes, lo sigue siendo comercialmente, pero bueno, ahora en esta etapa nueva, digamos, del turismo de Entre Ríos, que también pueda ser uno de los destinos elegidos. Ese es el objetivo justamente del crecimiento y lo que necesitamos es gente como ustedes, gente apasionada con esto del turismo, gente que quiera sumar y todos ellos son más que bienvenidos a cada uno de nuestros talleres. ¡Gracias! Segunda pausa del día de hoy, vamos a escuchar los consejos de nuestros anunciantes y ya seguimos con estos temas. A la vida, a la vida, a la vida. En el programa de hoy vamos a dedicar gran parte de nuestros contenidos a un evento que propone revalorizar una importante producción del norte entrerriano. Participamos del inicio de los talleres para la elaboración del plan estratégico de turismo de la ciudad de Concordia. Visitamos el Museo Regional de la Colonia San José, un lugar ideal para estas vacaciones de invierno. Todo esto y mucho más aquí, en Paralelo Turístico. no se te ocurra cambiar de canal. No se te vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, 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 que ya no tambor.